Muy bien, vamos a ver cómo reaccionan mis niveles de glucosa después de comer plátano. Voy a usar mi glucómetro para poder saber exactamente mis niveles de azúcar antes, 30 minutos después y una hora después de comer. Procederé a hacer la primera medición. Como pueden observar, mis niveles de glucosa están en 88. Procederé a comer el alimento. No consumiré ningún otro alimento para que no interfiera en la medición. Muy bien, ya pasaron 30 minutos. Mis niveles de glucosa están en 97. Esperaré 30 minutos más. Muy bien, ya pasó una hora. Procederé a hacer la última medición. Muy bien, ya mis niveles de glucosa bajaron. Tuve una subida de glucosa de 9 puntos. Es un alimento bastante seguro mientras se consuma con moderación. Si quieren que pruebe algún otro alimento, escríbanmelo en los comentarios. Hasta luego.